Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Running Re... Fuera de cámara he estado haciendo unas cuantas cosillas después de la tontería del último capítulo con la Rogue Arcade y tal y el Rogue One Good y el Rogue One Door y el Rogue One Leches Pues he estado haciendo varias cositas, vamos a ver Para empezar, lo primero He puesto estos dos bloques aquí Porque esto era una mierda Esto era una mierda Que sonaba demasiado Vale, voy a poner eso ahí Voy a botar unos poquitos Sonaba demasiado Y ahora esto es paz Aunque esté aquí matando mil bichos, pero esto es paz Así que, que os den, malditos bichos Escandalosos, ex-escandalosos Vale, voy a dormir Ya lo sigo contando Bueno, mirad Me di otro paseíto por el Nether Para... Básicamente fui a conseguir Palitos de Blaze Y dije, bueno, voy a investigar un poco la fortaleza Y encontré Netherward 20 de Soul Sand y 20 de Netherward Y me los traje para casa Y aquí están plantados ¿Qué más? Ah, bueno, sí Lo de las flores estas Que hice bastante el capullo la otra vez Vale Pues ya tengo de estas, evidentemente Hay que cogerlas con tijeras Y sí que se expanden Como podéis comprobar Así que ya tengo de estas Un montón Bueno ¿Qué más? Ah, bueno, eso que veis ahí El Spanish Moss El Mo español Pues puse... Lo puse a crecer, básicamente Puse ahí... Dos bloquitos de cobblestone Y lo puse a crecer Más que nada porque esto Me lo pedirán en algún momento Para alguna receta O yo que sé Así que bueno Lo puse a crecer Y lo voy guardando aquí Por aquí y por aquí ¿Qué más? ¿Qué más tengo que contar? Pues yo creo que no he hecho nada más Yo creo que no he hecho nada más Vale Pues vamos a acabar de hacer entonces El Chalk este que nos quedaba Que es con cuatro de estas Vale Ah, bueno, sí, sí Otra cosa, otra cosa Esto me lo he hecho de una manera Para sacar Mucha más productividad ¿Qué pasa aquí? Que esto está vacío Bueno, da igual Para sacar mucha más productividad A lo que es mi Mi fábrica de De lingotes Entonces yo Me vengo con la Me vengo al supermercado Pim, 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 pim Cojo pelotillas de estas Pim, 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 pim A verlos Bueno, ya que estoy Pues las voy a coger todas Por el gocheo Insano que tengo En la mente Vamos, hombre Vale Cojo todas Me las traigo para acá Entonces las echo en el pulverizer Vamos, hombre Corre un poquito Bueno Mira, tengo el pulverizer Y aquí el horno de redstone Entonces Si yo las echo aquí Todas estas ¿Dónde están las que me quedan? No, no No hay más No hay más Bueno, pues no hay más Bueno, ¿qué más da? Pues el pulverizer Las va O sea En vez de salir dos lingotes De cada una Te salen cuatro polvos Y por cada polvo Las paso aquí Y me da un lingotito Que va por debajo Por una tubería Pim, hasta este cofre Con lo cual Esto incluso se podría automatizar Más Porque yo creo Ah, mira, mira Aquí están los que me faltaban Ya decía yo Digo, joder Si son cinco tipos Se podría incluso automatizar más Porque yo creo que Estos trastos Estas pelotillas Se pueden coger Con Con uno de estos Fruit picker Yo diría que estos Esto los puede coger El fruit picker Pero bueno Tampoco Tampoco es que Lo necesite tantísimo ¿Sabes? O sea Podría hacerlo Podría hacerme una zonita Ahí con Con estos Por aquí Por esta zona Y tal O por debajo Y automatizarlo Todo Y estar sacando aquí Lingotes Como si no hubiera Un mañana Pero tampoco me interesa O sea Ya tengo un montón Aquí Aquí ya tengo un montón Y lo que tengo En aquel cofre Muchísimo más Y bueno Ahora lo que quería hacer Es una cosa Que parece una tontería Pero no lo es Por lo menos para mí Que es un Cyclic Assembler Es muy facilito de hacer Dos team gears Que se hace con esto De team Joder Pues No sé yo que era tan Coñazo de hacer esto Pero bueno Bueno Vamos por partes A ver Necesito Ah bueno Eran dos No Con lo cual necesito Otros dos Vale Uy ¿Qué hago? Cobblestone También necesitaba ¿No? Vamos a ver Esta 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 Y esta Necesito Dos de estas Con esto Me hago Esta Que necesito Otras dos A ver Necesito Team Otros ocho Madre mía Estoy ahora Un poco Estipadillo Y se me cae Ahí va ¿En serio Que estoy haciendo Toda esta mierda Para nada? Bueno Pues ya que he empezado La termino Vale Pues ya tengo La sting gear Esto Que necesita Oro Cristal Vale Uno de oro Cuatro de cristal Esto me va a llegar Necesitaba otro Para el reception coil ¿No? Sí Y copper Dos de copper ¿Veis? Todo lo que tengo aquí Es que tengo una burrada Oro tengo Vamos Más que el tío gilito Bueno No creo Vale Esto por aquí Esto también Me lo hago ya Y yo creo que ya está ¿No? Ah y el cofre Necesito el cofre Ah mira Casualmente Tengo uno Perfecto Vale Pues hay click Assembler Esto necesita energía Pero bueno Le pongo aquí Y aquí La salida Vale Pues yo tengo esto Esto gasta muy poquita energía Me parece que gasta Veinte o así Por cada receta Que le haces O Le hace 24.000 O sea Gasta muy poca energía Vale Y esto Utiliza Esquepatic De estos Que estos son muy fáciles de hacer Necesito papel ¿Dónde está mi caña de azúcar? Aquí Necesito papel Y una ¿Dónde están? Aquí Vale Así O al revés Así 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 Joder ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo Verás Pero bueno Pero bueno Ah es que es con dos papeles Vale Pues entonces Necesito ¿Dónde vas? Bueno Voy a hacer Nueve papeles Que tonto soy Con seis Tenía suficiente Ay Dios mío Que ya no es ni contar Bueno Da igual Entonces Ahora con esto ¿Qué hacemos con esto? Pues esto Lo metemos Aquí Y aquí Lo que voy a hacer Va a ser Los craftellos estos Que Que gastan agua Como por ejemplo Esto Esto Voy a coger un poquito más Eh ¿Qué más había? Vale Bueno A ver No He cogido un He cogido un cubo de agua Sí Vale Da igual Vale Entonces Aquí lo que tengo que hacer es Esto Y Esto Y eso me hace Clay Correcto Pues esta ¿Qué cojones? Ah vale Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo ¿Cómo funcionaba esto? No me acuerdo Es que yo creo que era así Ponía eso ahí Y luego esto aquí Y esto aquí Y ya está ¿No? Y si yo ahora pongo Vale Si esto está aquí Si yo ahora pongo El cubo de agua Bueno no No hace falta Ni el cubo de agua ¿Y agua así? Vamos a ver ¿Por qué no funciona esto? Ahora lo tengo que poner aquí Ah vale 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Pues aquí la tengo La clay Vale ¿Qué más? Vale 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 Entonces Otra Otra que quiero hacer es Era esto así Esto así Y esto así Vale Perfecto Aquí lo tengo Chachi Vale Y otra que quería hacer ¿Cuál era? Ya no me acuerdo Ah vale Sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Uf Que se me hace de noche La de la redstone A ver Mírate Hay otro de estos Que es como el que Haber puesto ahí Con Con Ocho de estos Que mira Por si No lo he enseñado Pero vamos Es muy fácil Una cajita de Un Note Un Note Joder Madre mía Estoy medio monger Note Note Y con esto ¿Dónde está? Aquí Bueno Noteblock Y rodeado de lana Pum Soundmuffler ¿Por dónde iba? Bueno A esto Pues que le den ya Ya Eso funciona Ya habéis visto Cómo funciona Seguramente Sepáis Cómo funciona Mejor que yo Porque La verdad Es que yo Estoy un poco Espesito Y bueno Otra cosa Que me quería hacer Era Ah bueno Que leche Vamos a acabar Esta quest Que lo tengo Por aquí A ver Esto se usaba Me faltaba La roja No Esta Que necesito Un blaze powder Cuatro de estas Tengo aquí Esto Que me A tomar Pórmula Bueno Esto lo voy a dejar allí Ah mira Con mayúsculas Con el shift Te dice Las recetas Que tiene Cada una Perfecto Mira Mira Lo que ha gastado Nada Una mierda Donde tengo Ay va Joder Que tonto Siempre me pasa lo mismo Donde tengo yo El blaze powder Bueno Si no No pasa nada Porque me consiguen Las cuantas barritas De De blaze De hecho Voy a poner una aquí A ver si me da un poquito De ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces? ¿Monger? Demuélveme esto Que es mío ¿Dónde ha ido? Habéis quedado Es imposible Que lo haya quemado No No le ha dado tiempo Lo habrá pasado directamente Venga Dame luego Chicos Pero bueno Ah mira Maté a un ghast Y me dio Me dio dos lágrimas Un solo ghast Venga hombre No me lo puedo creer ¿Lo he perdido o qué? Ah no Joder Está aquí ¿Cómo es posible? Pero si no estaba Cosa más rara Pero mira Me ha dado Un poquito de azufre Vale Entonces ¿Qué más necesitábamos? Yo creo que ya lo tenemos todo ¿No? Chalk Ah Las dos Mierdecillas estas Vale Dos de estas Y Ah mira Si aquí tenía uno Bueno Dos de esas Y ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Esto lo voy a meter aquí Eh Ah joder Aquí Madre mía Perdonadme Es que estoy muy tonto Pero muy tonto Y esto es un crafteo normal Menos mal Menos mal Coño por fin Voy a vaciar un poco de mierda los bolsillos Esto para adentro Esto para adentro Y esto lo meto aquí mismo también Eh Aquí Voy a meter el papel también Esto Esto Vale No tengo hueco Para adentro Para adentro Y esto también Ah Tengo un packet of life Mmm Va Bueno si ya lo voy a hacer Ya que lo tengo Joder Y estoy aquí Es que si no luego se me olvida hacerlo Vale Esto era así Y Así Vale Ya se vamos a hacer Esto es tan tan bien Vale Esto es tan fácil como Ponerle aquí un tanque de estos de sangre Para que coja La sangre de ahí Y ya está Ya he vuelto a salir de estos Es que Mira que no tengo muchos Y aún así con esto Un poquito me estoy Me estoy hinchando Misióncilla hecha Bien Me da un libro nuevo ¿Cuál será la legendaria? ¿Cuál será la legendaria? Yo creo que es esta Vale A esto lo voy a guardar Ahora miramos a ver el librito A ver lo que hay A ver aquí Oh Que bien Joder Que suerte tengo yo con estas bolsas Madre mía Anda que si me llego a tener que craftear Todas estas Herramientas de madera Me hubiese quedado sin madera Muy rápido A tomar A ver Librito nuevo ¿Qué es esto? Uh Chalk 7x7 11x11 15x15 Uh Esto suena fatal Draw Chalk Uh Esto no tengo una idea De cómo va Son 80 páginas Hostia Uh Esto se me va de las manos 7x7 11x11 15x15 Bueno Esto Esto me tendré que poner a A estudiar un poquito A empollar Porque no tengo ni idea Ni puta idea De qué va esto Bueno Da igual Ya lo miraré Eh Mira Se van a abrir todos Puppet Y que me dan Esto Armor Protection Puppet ¿Cómo se hace el popet? Me gusta ese nombre Puppet Puppete A ver Puppet Uh Mira el hispanismo Este sabía yo que me iba a servir de algo Boom needle Esto no sé cómo se hace String Esto sí Ah vale Perfecto Pues yo creo que lo tenemos todo Menos la lana La lana No sé si tenemos Tengo las tijeras encima Sí Y Y luego Buf He usado antes bastante Mira tengo uno Chaval ¿Qué más pedía? El hispanismo Que lo tengo ahí Ah esto Tengo Tenía uno por aquí ¿No? De Así Aquí Y hueso no tengo En hueso me tengo que ir a la trampa Y lana Pues espero que me den cuatro de lana Las ovejitas que tengo allí Voy a rellenar esto un poquito Mi orbe Siempre que paso por aquí Le doy un poco de calor A estos bichitos Para que me recuerden con cariño Vale Con un hueso suficiente A ver Así Y así ¿No? Perfecto Y ahora A pelar un poco A las ovejas Que me den cuatro de lana Por Dios Para hacerme mi poppet Dame, dame, dame Bien Perfecto Yo creo que sí ¿No? Tengo cuatro ovejas Así que Por cojones Tengo que ver A ver Tres Tres Cuatro Y tres Joder La marrón Madre mía Menudas melenas que tenía ya Yo Eh No Por aquí no Tengo que hacer mesas de crafteo Por toda la plataforma Porque es que Mierda El Spanish Pues mira Lo voy a coger de aquí Dios En algún momento No me lo puedo creer A ver Esto es string normal Esto sí Tiene que ser lana blanca En serio Me parecería Me parecería fatal Por su parte Ah mira Tengo una aquí Uy que bien Uy que suerte Que cabrones Solo vale lana blanca Joder perdón Una tos de De mierda Quiso que no fumo Vale Eh Puppet Lo tengo Vale Lo tengo The block of your enemies Tag of kit Esto que es A ver Como se hace esto Joder Más que obvio Cristalillo Tengo aquí Ahora veremos Como se usa El poppet Pues supongo que Habrá que usarlo De alguna manera Vale Uno de estos Y uno de estos Uno de estos Perfecto Ahí ya está Pick one Tool protection Armor protection Bueno armadura Tool protection No tengo ni idea Para lo que sirve ninguna Pero armadura Pues tampoco que Tampoco necesito Armadura A ver A ver Bueno esto ya me lo leeré Oh he visto Oh Demon heart ¿Cómo se consigue esto? Oh Esto yo creo que ya va a ser Complicadito Corazón de demonio Hostia Esto es que suena Witchery Oh Oh No me deja craftearlo Ender demon Dios Spawn demon No me deja O sea esto No se puede craftear Con lo cual Habrá que A lo mejor hay que invocar A un demonio Con algo de esto Me va a tocar Me va a tocar leer A ver Oh Es que tengo un montón De puppets aquí Heart protection puppet Vamos a organizar esto un poco Voy a soltar mierda aquí abajo también Esto para adentro Endless strudel Esto tampoco sé como se usa Madre mía Es que estoy super pece Con el witchery este Y con el Blood magic Podría hacer otra quest ¿no? Turning over Your coffin A ver Witchery Brews and infusions Esto es para hacer Potis ¿Cómo se hace esto? Esto lo tengo Esto también Veladona También Este Odour of purity Oh Mira Vale Esto de momento Esto es del witchery también Sí Joder Me sigo atascando aquí Y no sé por qué Yo no sé si es por las aspas Esto es del ventilador este Pero Molesta mucho Vale Esto para adentro Esto para adentro también Y Necesito Una de estas Pero voy a necesitar más Vale Pues lo tengo allí plantado En mi isla Así que Vamos un momento Me voy a hacer un crook Vamos a darle aquí Un poquito de calor A estos Vamos 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 Yo no sé cuánto albacena La bolilla esa Pero Tiene que ser un huevo Vale Otra cosa me quiero hacer Que a lo mejor me da tiempo Hacérmelo ahora En este capítulo Es ¿Cómo se llama? Esto Este Porque este de momento no puedo Porque para hacerme este Necesito tier 4 Y meter un bloque de carbón Bueno Dos Porque necesito dos Pero esta sí Que de hecho con esta Podría haberme hecho No, perdón Con esta podría haberme hecho La movida esta Que me hice aquí arriba Que me la hice a mano Pues con eso me lo podía haber hecho automático Eh, el crook Me lo tengo que hacer Vale ¿Dónde están los huesos? Aquí Ah, tenía dos ya Vale Vamos a ver si me dan Porque madre mía Yo estoy agafado con las saplings No sé cuál es de los dos La verdad Alder Y Hawthorne ¿Y cuál necesito? Witch ¿Cómo era? Witchcraft Breus Este Este Necesito Hawthorne Que era este, ¿no? No, era este Vale Mira, ya va Va a aparecer Como anda una ya No me ha vuelto a salir otro Ah, bueno, claro Porque tampoco tengo plantado Un Rowan De estos Hostia, que fuerte fue lo del End Que susto me dio Y que paliza me dio también Venga, hombre No me seas tacaño Arbolito Y dame tus semillitas Que no le va a pasar nada malo Absolutamente nada Ya lo verás Yo creo que voy a dejar otro plantado Bueno, ¿qué dirán? Ahí está Y estas cinco las voy a quemar Nivel 111 Madre mía Me va a hacer unos tanques De estos para Para almacenar La experiencia De hecho Voy a poner Esto Lo que yo no sé Es si lo va a quemar Chico Ah, no No lo pasa Vale, porque con esto Obsidian Rod Reston Arceland Combiner No juegas con esto ¿Cómo se hace un tank? Yo juraría que era con polvo de osiriana Me he colado Tank Ah, pues es con osiriana Ay, en fin Bueno, pues ya Voy a hacerme esto Y lo voy a dejar aquí Menos mal que tengo un huevo de osiriana Y puedo hacer más, eh Porque eso El generador de lava ese Lo tengo ahí Sin hacer nada Vale Vamos a poner esta Ay, no, no, no Espera, espera Botellita, botellita Una me queda bien Botellita y sapling Ojo, al final me estoy dando ese espacio aquí, eh Va a hacer uno de oro Ocho Ah, ya vamos Ya me la ha dado Uh, mierda No va a tiempo de quitarla Esto para adentro Esto es del Soundcraft El Soundcraft me parece a mí Que aquí poco lo voy a usar Creo, eh No lo sé Esto para afuera Para afuera A tomar Esto no Ya está, ¿no? Y esto también No lo quiero para nada Vale, perfecto A ver, la tinta de calamar No sé si tengo por aquí Aprovecho para meter esto Tinta de calamar Nada por aquí No Bueno, esperalo Es que yo juraría que tenía, eh Ah, del Tink Tinkers Yo juraría que tenía tinta Por algún lado Aquí a lo mejor Sí Y una pluma También necesito Y ahora la pluma La tendré en el otro Como si lo viera Este cofre Me lo puse aquí Y no sé muy bien para qué Ah, para guardarme Todas las cositas estas De Blood Magic Eso está Es verdad Eh, pues mira Pues esto Me lo voy a guardar ahí Esto también Eh, esto también Joder, que mal se ve así Pero no lo quiero quitar ¿Por qué? Porque soy monger Esto, esto, esto Esto, esto Esto no Esto también Vale, poco a poco Pues me voy liberando Un poco de inventario ¿Qué busco ahora? Una pluma, ¿no? Sí No dirás que no tengo plumas Sí, hombre Claro Vale ¿Y qué más necesitaba? Un libro Libro sí que no tengo Me parece Con lo cual Esto lo puedo quemar Para hacer cuero No, ¿verdad? Ah, sí Pues me hacen unos cuantos De cuero Ah, mira Tengo, tengo Tengo Pues entonces no Vale Y la de la dona La tengo aquí Una de la dona Vale Para mí Esto son 34 páginas Vale Que te habla de De todas las pociones Efectivamente Que no sé cómo se hacen Pero bueno Esto ya me lo leeré Tranquilamente No en mitad de un episodio Vamos a dormir ¿Cuánta esencia Tendré ya? Vamos a verlo 121.000 ¿Qué me ha dado? ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Cuidado Es que el otro día Fuera de cámara Me explotó un creeper aquí Y me la lío Pardísima Pero bueno Lo reconstruí Más o menos Lo que no tengo Tampoco Y eso sí que Lo puedo necesitar Son Cabezas de esqueleto Parece una tontería Pero cabezas de esqueleto Voy a necesitar Porque es una movida Para Creo que es una cabeza De esqueleto Para el altar Aquel Que se pone ahí Encima de la mesa Y lo subes de nivel Una cosa así ¡Eh! Necromantic stone Esto tiene que ser Con un diamante A ver Necromantic Aquí está No puedo No puedo hacerlo ¡Ay! No puedo hacerlo O sea que eso Habrá que sacarlo De algún lado O sea que ahora mismo Estoy un poco Que no sé Cómo avanzar Vamos Porque estoy con esta Que necesito Un demon heart Y con esta Que necesito Una necromantic stone Es que no sé Lo que hay que hacer Vale pues Voy a parar un momento A mirarlo Y ahora volvemos Bueno pues ya estoy Por aquí He estado Leyendo un poquito Y bueno Esto se Se me va De las manos Totalmente Ahora mismo O sea Esto hay que hacer Un movidón De hecho Una de las cosas Que haga Será Esto Porque bueno Vamos a ver Lo explico un poco Por encima Porque encima Ya se me va De tiempo Este capítulo Con lo cual Lo voy a dejar Por aquí Esto lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Pero bueno Se explico un poquito Así lo que he leído Por encima Para hacerme Esto Necesitaría Uno de estos A ver Uno de estos Que esto Bueno Esto es relativamente fácil Bueno Relativamente fácil No Esto lo voy a hacer Ahora mismo Si quiero Y Una Spectral Stone Vale Las Spectral Stone Estas Como veis Poltergeist Banshee Spectre Vale Pues estas Hay que invocar Hay que hacer Un ritual De invocación Y Ehh Joder Es que es una movida Que flipas Hay que invocar Hay que hacerme Una poción O sea Me tengo que hacer Una poción Para invocar Unos no muertos Luego de esos no muertos Hay que hacer Que vengan Como unas vansis O no sé qué Bueno Es una movida Me lo voy a estudiar bien Porque es una movida Es con lo de Lo del libro este Que me acaban de dar Los círculos estos Pues con esto Es con lo que invoco ¿Ves? Te pone aquí Los materiales A ver si pone aquí Lo de El rito que necesito ¿Cómo se llama? Necromancy Mira este es ¿Ves? A Tuned Stone Que es la Que os he dicho La que se hace con el diamante Un hueso Carne de zombie Madera de Ceniza de madera Una espada Y Spectral Dust Vale Entonces Lo que pasa es que No sé muy bien Cómo se hace el círculo Este y tal Mira Necesito Mil De poder En el altar Y bueno El Spectral Dust Este No No lo tengo Spectral Dust Y no se puede craftear Esto a lo mejor Lo dropean Los espectros Esos y tal A ver esto ¿Cuánto? 839 Por 1 Esto tampoco sé muy bien ¿Por qué? Porque claro Ahora no podría hacérmelo Porque necesito mil Yo no sé si poniéndolo allí No lo sé Si sabéis algo Y me lo podéis decir también Pues de gran ayuda Aunque a lo mejor Para cuando suba este capítulo Ya A lo mejor ya Ya lo he Lo he mirado Cómo se hace Lo he mirado bien Cómo se hace La verdad es que ahora mismo No tengo ni idea De cómo se hace No tengo ni idea Ni cómo se hace El círculo este en el suelo Ni nada Eso me toca empollar Pero bueno Igual se ha hecho Cortito este capítulo Pero Claro es que Es que ahora ya me he quedado Aquí un poco Ah bueno sí Otra cosa que acabo de mirar Es esto Que aquí se me ha abierto Una quest De esto ¿Veis? Y luego Esto Que es Oakwood Planks Que esta la puedo hacer Me pide una Bueno Submit Ya está Y me da 5 5 vidas Y ya está Esto a lo mejor Deben ser Como 14% Serán como 7 o 8 Misiones ¿No? A lo mejor Que según vayas Haciendo cosas Misiones de por aquí A lo mejor O vayas crafteando cosas Se te van Son como misiones secretas ¿No? Pues mira Estas 5 vidas Pues Me las voy a zampar ¿No? 1 2 3 4 Y 5 Ya tengo 13 El número de la suerte Y nada Pues a lo mejor Ahora fuera de cámara Me pongo a hacer Porque esto Esto lo vamos a usar Bastante Así que me pongo A hacerme Unas Unas jarritas De estas Como ahora ya sé Hacer clay Con esto Pues es simplemente De hecho Verás Verás que maravilla Gasta 4 ¿No? Pues 24 Por eso me he hecho esto ¿Cuál es? El de la clay Este Ahí está ¿Veis? Ahora Es lo único Que se tiene que ir Recargando de agua Pero bueno En cuanto que tiene 1000 Te hace otra Y aquí me las deja Y no tengo que estar Corriendo con el El agua de aquí Para allá De allá Para acá Que parece una tontería Pero joder A mí me A mí me molo huevo Así que Bueno Si os ha gustado El capítulo Podéis apoyar Con el típico like Favoritos Comentarios Todo es bienvenido Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!